Así que bueno, ya nos estamos yendo, muchísimas gracias por haber venido La verdad es un placer enorme tocar ante todos ustedes Y bueno, vamos a adelantar otro temita que se llama Cosas que pasan A ver cómo sale A ver, dale arriba, ahí atrás también, dale, no nos queremos, dale, dale Aplaudí primo Dale que mínimo, dale homplode y dale A la familia está presente Dale que mínimo, dale homplode y dale A la familia está presente Dale que mínimo, dale homplode y dale A veces pienso que la vida te da igual por esas cosas Que pasan Y debes entender Que nada va a cambiar Por esas cosas Que pasan Por eso hoy Yo intento cambiar Para que nada Nada me dé igual Empiezo a caminar Y trato de observar Y trato de observar a esas cosas Que pasan Y empiezo a descubrir Y empiezo a transitar por esas cosas Que pasan Por eso hoy Por eso hoy Por eso hoy Yo intento cambiar Por eso hoy Yo intento cambiar A veces pienso que la vida te da igual por esas cosas Que pasan Que pasan Los hermos Y no Viven la vida Y no pienses que esas cosas Te puedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!